Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Ya funcionan las baloteras, compra tu rastro y listo. En todo el eje cafetero y unos puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en aportar su suerte y facilísimo. Y este es el ganador, número 3036. 3036, el resultado se los verifico y este es el ganador, 3036. 3036, número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades.